¡Paz! Vamos a ir aquí amiguitos La de tía ¿Estos saben para qué? Es para que Tú pongas los de estos aquí Esta caserita para hacer helado La pones aquí Tú le pones lo que quieras Como chispitas de colores O necesitas panda O una piña Una Mandarina Pero aquí no hay mandarina Aquí hay no sé qué Y Esta estaba acá Esta estaba acá Amiguitos Están lanzadas aquí Y Esta estaba acá Y si los ponemos Va a escucharse este ruidito Esto es cuando necesitas Con el bando Un bocito Y ahora Esto Vamos a hacer Aquí en la lista de la figurita Esta Y luego el panecito Ya se pone algo verde Y que sea la pachura Se vuelve esto Y ya Así se hace Entonces vamos a ir Entonces vamos a ir ahora A la Función Ok Primero Estos van entrando Los que están acá Ya saqué los cohetes Para que Estén todos acá Para que cuando salga Primero voy a atrapar Y cuando Acá sí Van a explotar Solo los cohetes ¿Va amiguitos? Déjalos acomodo Uno acá Otro acá Otro acá Y Otro acá Otro acá Otro Acá Y otro acá Aquí Y ahora Estas Ah no Falta el masculin Ok No, no, no Ya aprendiste uno, ¿no? Ok Esto no importa Porque aquí tengo otro de florecita Ok Aquí en el Con la princesa Ok Vamos A poner Nada más Estos van a estar Guardados Y yo me los guardo ¿Ahí? ¿Sí? No pasa nada Amiguitos Porque cuando los tiras La basura Le picas aquí Ya se vuelven Ok Prácticamente los tiraste Ok Ay, ya está muy emocionada De las nieves Sí, porque Van a venir Los visitantes Ya les compraste palomitas Sí, porque acaban de venir ¿Qué es eso? Lo que está caminando Es Por 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 Quería salir en el video Pues Sí Ok El papá También quiere palomitas Ok Hola, ¿me sirven palomitas? Sí, ¿de cuál quieres? De estas De estas, no Hijas, ¿quieren agua? Sí, de esta Un poquito de calor Sí Hermanita, ¿quieres agua? Sí Entonces Aquí está El refresco Para Mi papá Y aquí Está La agua natural Para las niñas Esta va a ser De naranja Y Listo Listo Mamá Ok Ya de cada quien trae su bebida, ¿verdad? Sí Gracias Diles Gracias Gracias Palomitas Gracias, señores palomitas Gracias, señores palomitas Gracias, señores palomitas De nada Vénganse, hijas Ok Y a las tres va a salir la princesa A las una A las dos A las tres Amiguitos Amiguitos No vean eso No vean eso No vean eso Amiguitos Amiguitos Y eso de ¿Qué son, hija? ¿Popo? ¿Popo? De unicornio Ay, son popis de unicornio A las dos van a salir a las popis de unicornio ¿Alguien quiere comer popis de unicornio? Son dulces Ah, son caramelos Al primero Deja con la palomita Y ahora El de este Ah Ok La voy a tirar la basura Y la coja también Ok Bien hecho Bien hecho ¿Cómo se dice, hija? Siempre hay que poner la basura en su lugar Siempre hay que poner Y si no traes Si no hay un bote cerca ¿Qué se hace? Eh Hay que buscar una bolsa que traes en la de esta En tu pantalón Y luego llegando a casa la tiras, ¿verdad? Sí Hay que cuidar el planeta Hay que cuidar el planeta Amiguitos Ven Voy a hacer Siéntate aquí Se va a comer el dulce Uno Dos Espera Y le va a decir la princesa Ok Ok A ver, está cinco años Ese Ok Ay Espérate No, ese Ahora Qué hoja Ahora Vamos A cambiarnos Sí Se va a cambiar Porque Ella Está su ropita Ella es millonaria Y además está acá Cerca a su casita No, no, no ¿Qué? Está cerca a su casa ¿Listo? No, está cerca Esta es la casa de millonarios La casa de millonarios Ok, acá está Wow Acá es la entrada Qué bonita casa Tiene su fuente Ella va a ser la encargada Ok Llega la hija Llega la mamá Ok, hija Oh, está en el agua Está en el agua nadando Genial Se va a aventar un clavado Una Dos Dos Tres Se dio una vuelta Qué padrísimo Ok Te vamos a servir de Plátano con uva Ok Con manzana y con uva ¿Y por qué en el piso? Porque Voy a mover a las chicas Ah Ahora Esto va a ir Acá Esto para Esto Sirve para que caiga La de esta Oh ¿Se tapa? Oh Preparaste una malteada De frutas Ok Ahora Esta va a ser Para la niña Hijita También las metiste a refrescar Ahora Se lo tomó Ay Se ve toda Y ok Vamos a cambiarlas Porque ya se mojaron Las dos Y la chica de la alberca Ella se va a Dejar De frescando Se va a quedar De frescando Sí Y va a grabar un video Abajo del agua Déjole pongo la cámara Ok Acá Ok Amiguitos Vamos a Seguir De frescando Ok ¿Ellas no se van a echar clavados Como Como la otra? No Ellas se van a vestir Ahora Paso Ok Se van a cambiar Por cierto Tienen un montón de ropa Y un montón de chenis Es que son millonarias Ya te dije Que son millonarias Es cierto mi amor Son muy ricas Son millonarias Esta Se va a poner Pantunflas Y la otra Y la otra Se va a poner Pijama Y mamá Y mamá Y hermana Y también le vamos a poner pantunflita Que yo le cumple Estas Estas Bueno Son tenis Bueno son tenis Pero no me importa Y que se hizo de noche Y cerramos el video Va Ok Ok Se va haciendo de noche Se va haciendo de noche Se hizo de noche Ya se van a dormir Las vas a meter Las vas a meter a la cama Hay que quitar La tele Y cerrar las cortinas Sol Solecito Calienta un poquito Ahora ya se hizo de noche A cerrar las cortinas Y apagar Ay está lloviendo No Es eso La fuente Es un puente Una cascadita Fuente Y aquí Wow ¡Lluve! ¿Qué es eso? Es que ya es con dinero ¿Qué tal? Ok Entonces Aquí las vas a meter Aquí las escondidas ¿Qué te ganaste? ¿Un diamante? Un billete Una moneda Y esta es la tía Que siempre se está maquillando Muy bien ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi nietita Tengo que ir a mi casa Bye día Ya vamos a cerrar el video Pero antes hay que dormir Y está pido que se duermen ¿Y en la cama de las chicas? ¿Todos amontonados ahí? Sí Ay, mamá Me voy a cerrar Le va a tocar Ay, chica Voy A ver A ver Encima de quién va a caer Esta es su cama Se va a dormir Se va a dormir De morro Ay, perro Amiguitos Es que ni modo A ver, apiéntala A ver si cae A ver A ver No cae No cae No cae Aquí Va a echar su cabeza Y aquí los pies Mejor sentadita en el mueble Ah, qué gusto Ahí está Ya, sí Listo Bye, amiguitos Nos vemos en la próxima Bye Like si te gustó Suscríbete Para más videos No